La licitación pública y otorgar a un concesionario calificado para la prestación del servicio de administración del CAMP en la ciudad de Esquel. La concesión comprende explotación de áreas rentables del CAMP con su infraestructura, equipamiento y sistemas, administración general de funcionamiento, reparación, mantenimiento y reposición de la totalidad de los bienes, limpieza de instalaciones y espacios externos, servicios de vigilancia y seguridad, explotación de áreas rentables naturales, planificación, control y ordenamiento, reparación, mantenimiento y o reposición de sistemas de instalaciones, contratación de personal. También es objetivo de la presente preservar el recurso mejorando sustancialmente la actual infraestructura. Y vamos entonces a iniciar este acto licitatorio con la apertura del sobre, será el número uno. Para esta licitación tenemos un oferente, un sobre, corresponde al oferente transportadora patagónica, sociedad anónima. Está la nota de que se prevén subcontratistas, entonces adjunta el pliego firmado y sellado por el contratista, antecedentes empresariales de Peña Construcciones SRL, que sería la empresa contratista. La licitación que estuvo, digamos, que estuvo en tiempo adecuado para la presentación de las empresas, tiene las características que se hace hoy, la apertura del sobre número uno, que comprende los antecedentes de la empresa y todos los subcontratistas que van a participar en dicha concesión y que necesitan pasar por una revisión para acreditar que todos los aspectos que rodean esa presentación de la empresa satisfagan lo establecido por el pliego. Una vez concretada ese trámite, que será en no más de 10 días, se abrirá el sobre, que también, el sobre número dos, que quedará a buen resguardo y que contiene la oferta en sí. Digamos que esta es una licitación donde se ha dejado a criterio del oferente la posibilidad de plantear libremente su criterio respecto al manejo y las inversiones que se necesitan. Esas propuestas son evaluadas, son ponderadas fundamentalmente y servirán para acceder o no a la concesión. Estimamos que en el término de, a lo sumo, 20 días o un mes más, ya tendremos concretamente la decisión de otorgar o no la concesión conforme a lo que establece el pliego.